De nuevo tengo un poco de bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, que me mande un gran saludo a algunos brodies. No olvides suscribirte y darle a me gusta para no perderse las demás cosas súper genialosas. Y ya tenemos al Marvin Juguetero, el legendario que nos faltaba, así que vamos a activarlo. Sí es legendario, ¿verdad? Sí. ¡Genial! Gracias a Scopelli, a Scopelli me lo acaba de mandar, así que gracias a ellos. Marvin Juguetero, esta vez usa su avanzada tecnología marciana para fabricar juguetes para todos los personajes del mundo. Esta vez no hará ningún cachivache malvado, probablemente. ¡Genial! Debemos de estrenarlo, aunque yo tengo así de la patada a su otro compañero, que es el Taz. Pues bueno, igual necesitamos estrenarlos. Y también vamos a ver las novedades que me faltaban, ya que salió hace unos... ¿Ya cuántos días? Casi una semana, no sé. En el blog salieron las próximas novedades, junto a la que ya les había dicho en otro video del Claudio Dragón. Así que debemos de checar eso un poquito más a detalle. Y sí, creo que también debía de hacer otras cositas. Creo que tengo otras ruletas del Sam, así que vamos igual a hacer eso. Ahí está, suficiente por ahora. Ahí tenemos lo del evento del día. Tenemos a los otros integrantes del equipo. De hecho, acá podemos ya ir viendo. Es un Michigan, Melissa y el Lucas Hechicero, este equipo. Lo que noté es que Lola Aventurera, aunque en su nombre literal tenga la palabra aventurera, es en realidad una exploradora y vamos a tener un equipo después posiblemente para ella. La verdad es un personaje bastante genial y si se los recomiendo, yo siento que va a ser importante después. Hasta ahorita le falta su rework y le falta el equipo, o sea, todo. Pero si la piensan subir porque les gusta mucho el diseño de la personaje, sus animaciones y demás, yo digo que no se van a arrepentir, al menos en un futuro que esperemos no sea tan lejano. Y de hecho, no había subido un video con la actualización. Vean este fondo súper increíble. También tenemos una pantalla de carga diferente. Acá la tenemos. Genial, los mismos personajes, pero bueno, ya tenemos el fondito acá de los aventureros. Vamos a girar unas cuantas ruletas. No sé si tenga algo más pendiente y checar las novedades que les decía entonces. Me parece que tengo... sí, está pendiente. La verdad es que me valió popocha y ya no seguí farmeando a este Brody. Pero bueno, los tendré fuertes después. Y literal, horas antes de que se acabe el evento, casi se me olvidaba el título especial que se compra con estos materiales. Son los mapitas, pues. Que de hecho está más chido que el de rueda descomunal. Me gusta que esté todo rojo. Nice. Vamos a ver qué nos sale en estos. Nada importante. Nadita importante, maldita sea. Ahora tres. Será el número de la suerte. No me ha tocado. Ok, ahora sí me tocó algo genial, pero creo que ya lo tenía. Cuatro del por... ¿Qué? Cuatro del por... ¿Qué mata gigantes? ¿Qué demonios? Sí, ya tenía esas del boxy. Ok, eso está bastante genial. Ya tenemos cuatro del por... Que apenas va a salir. Supongo que cuando ya estén viendo este video, ya estará el evento disponible de este por... Pero es un muy buen inicio. A ver qué tal se pone. Me trataré de esforzar para estos aventureros. Eso sí. Bueno, acá tenemos un poquito más de información sobre los siguientes eventos y personajes. Entonces, seis nuevos personajes. Nos hacía falta revisar a unos cuantos. Cecilio, listo. El por... Que mata gigantes, listo. Esta melisa, otra melisa, cambia formas, nueva. Ahorita vemos un poquito más de su diseño. Aunque creo que no hay mucho. El dragón, el dragón lunar. Claudio, pues. Lucas hechicero. Y un nuevo Michigan. La rana Michigan va a tener otra versión. Como el Pepe Levarde. Al parecer el arte de esta temporada y los personajes están inspirados en un capítulo de 1946. Llamado Book Review. Este... Y pues es eso. De ahí salió esta idea de esta temporada. Del nuevo fondo, del menú y todos estos personajes locochones. Y si le damos un poquito de suma a esto, podemos ver a los personajes. Este... Bueno, con una calidad bastante gachita. En este momento. Pero ahí podemos ver a la ranita. Podemos ver a la melisa. Cambia formas. ¿Qué demonios? Se cambia como a un... Parece a Lucas enojado. Y podemos ver entonces que se parece... Ah, qué temporada, Timo Buga. Qué temporadas. A las del año pasado de Halloween. Quisieron volver a hacer esto. Que la verdad es que les funcionó bastante. No sé si va a haber dos pases. Porque aquí estoy viendo arriba. Entonces, también a Michigan. Bueno, ya veremos más adelante. Pero entonces los pases son importantes. Si quieren a todos estos personajes bien. Y más al dragón. Pues, si quieren al dragón es de 3.000 piezas. Va a estar cañón. Así que, a farmear toditos de estos personajes. Todo lo que puedan. Si es que quieren a estos equipos bien. Bueno, ya sabemos del Porky Mata Gigante. Es épico. Se desbloquea las 3 estrellas. Acá está el hechicero después. Necesitaremos 800 piezas según acá. Ok. Bueno, necesitaremos juntar puntos diario. Para progresar, supongo, en algunas misiones. Y ganar piezas de este nuevo Lucas. Para desbloquearlo a 5 estrellas legendarias. Ándale, será... Es legendario entonces este, brody. Ok. Y después tenemos a la melisa. O sea, cambia forma. Se te sientas piezas para desbloquearla. Va a estar muy pesada esta temporada. Debemos prepararnos para mucho, mucho farmeo. Y se ve bastante genial. Digo, ahorita está oscurito el asunto. Pero se ve bastante genial. O sea, va a ser así su forma normal. Y después se va a convertir como la melisa poseída. No sé por qué quisieron hacer eso con melisa. ¿Qué demonios? La ven como... Tiene cara de cambiaformas. ¿Qué rayos? Pero está genial. Y al parecer su evento va a ser como de esas campañas. Que se van agregando una diaria nueva. Y puedes farmear las anteriores. Tienes 10 intentos y así. Después se viene el dragón súper legendario de 3000 piezas. Como les dije. La verdad es que es el que se ve más genial de esta temporada. Por mucho igual que en su momento Vox Hide. Espero que todos estos personajes tengan animaciones especiales. Que es algo que a mí me gusta personalmente muchísimo. Los que no tienen como que... Me da el bajón como de... Ni está tan chido como el Cecilio. Que le faltó el de Fórmula 1 su especial. Me gusta más el Sam. Y bueno, no sé si va a haber una torre. Acá no nos están diciendo que vaya a haber una torre. Como en el Vox Hide. Va a haber definitivamente materiales especiales. Para girar su ruleta especial. Eso es lo que... Quiero pensar por esto. Y bueno, ya sabemos lo del pase de combate. Ahí está el Cecilio. Y entonces después el otro pase. Ya vi. Si es el de Michigan. El bardo. Creo que estas dos temporadas van a estar bastante geniales. Y bueno, este combate está difícil para mí. La verdad es que cuando ya me empecé a quedar estancado. Dije, adiosito. Error mío, la verdad. Es lo que me suele pasar. Ah, esquivaron. Y creo que yo ya valí Popocha en esto. Cuando me esquivan yo ya tengo muchas chances de que valga Popocha todo. Y le peguen al Sam. Sí, valió. Esta es la solución. Llevarnos entonces a materia oscura. Para este. Porque lo va a poder revivir, bro. Y él se va a encargar de los demás. Aunque se muera. Va a tener otro chance. Sí me voy a tardar un poquito más. Pero yo digo que... Va a estar chido ahora sí. Y esto es bastante especial, eh. Porque podemos estar llevando a los... Podemos llevar nada más a los apoyos. Así que esto está bastante entretenido. Ya revivió. No lo maten otra vez, por favor. Sería muy triste. Que lo maten. Otra vez. No habíamos visto su especial, de hecho. Por fin lo logramos. Me tardé mucho en farmear este. Pero es que no me he acordado de materia oscura. Y ahora sí. Este sí está más manchado. Ok. No tanto, supongo. Nos van a... Reventar chido, ¿verdad? Posiblemente. Posiblemente, Timu Gabuguescos. Maldita sea conmigo. Ok. Imagínense que lo terminemos en tres estrellas. Estaría loquísimo. Pero la verdad que ahora sí lo veo difícil. Ya, 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 ya. Los odio mucho. No puede ser, no puede ser. Ahora sí podríamos valer popocha. Vivió, vivió. Ya no nos puede matar esto. No nos puede matar. Lo logramos en tres. Buenísimo. Es verdad, ya iba a terminar el video. Pero no estrenamos. Al personaje que conseguimos. Así que vamos a buscar a los juguetes por acá. Que los mande a atacar la Penélope. Por lo menos para que los veamos. Fabuloso. Ojalá le toque por lo menos una vez. Quiero pensar. Muy bien. Nice. Vamos, quiero ver el otro. Maldita sea. Bueno, pero ya lo estrenamos. Al menos. Sí, era de esperarse. Ok. Solo vimos su básico. Acá va a ser mucho más fácil probarlo. Y sin problemitas. Vamos a verlo. Vamos a llevar a personajes bastante debiluchos. Para que puedan hacer algo. Aún así somos más fuertes que ellos. Por bastantito. Ok. Ahí tenemos la burla. Esperemos ya poder ver otra de las habilidades antes de irnos. Creo que no. Ok. Sí se pudo. Está genial. Me gusta mucho eso. Ah, ya me lo mataron. Maldita sea. Pero lo logramos ver. Así que puedes morir. Ok. Pudo usar reparación. Me parece que era eso. Bien. Solo nos falta ver una de las especiales. Y ahí está. Completito. Y vamos al personaje. Lo estrenamos bastante bien. Digo, ahorita no baja absolutamente nada. Pero me gusta estrenarlos al menos. Actualización. Nueva. Personaje. Nuevo. Igual ya sabemos sobre los próximos eventos. Se va a poner bastante bueno todo este tema. Muy bien. Gracias por dejar su super like y sus comentarios. Y por estar suscritos. Cuídense y nos vemos en el siguiente. Eso es todo amigos. Bip, bip. Música